¿Se escucha? Hay audio y se ve la imagen, ¿no? A ver, jóvenes. Muy bien. Empezamos en unos segundos. Ya, conéctense bien, instálense. Ya saben, debemos tener papel, lápiz, calculadora, siempre, porque estamos en clase de aritmética. Gracias. Gracias. Ya listos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bien, y el tema de hoy, regla de tres, es una continuación. Bien, porque la regla de tres no es otra cosa que la aplicación de un método prefabricado tipo receta para resolver problemas de magnitud. Por si acaso, antes de comenzar este tema, un recordatorio importante es que no se olviden de acceder a su aula virtual, curso de aritmética y marquen su asistencia. Espero que lo hayan hecho ya o aprovechen estos instantes iniciales que todavía no están concentrándose poco a poco para marcar su asistencia. ¿Lo han hecho? Bueno, ya saben, saben entrar a esta página, ¿no? Aula virtual del CEPREUNI. Y ya saben dónde ubicarse para marcar asistencia. Y luego, en sus ratos libres, aprovechar todos los materiales que ahí tienen disponibles para fortalecer su aprendizaje, ¿ya? No olviden que una parte de la información incluye preguntas para que ustedes resuelvan a modo de ensayo y tomen y se autocalifiquen porque les sale una nota que puede ser corregida porque hay varios intentos hasta llegar a el aprendizaje completo, ¿no? Ya, no sé si han hecho sus evaluaciones de esta semana. Por favor, traten de hacerla lo más pronto posible. Ya. En la clase de viernes estaremos haciendo este tema de tanto por cuánto. O sea, los porcentajes. Pero ahora estamos terminando magnitudes con la parte que faltaba, que es la regla de tres. ¿Se acuerdan? Esto fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿ya? A ver, háganse notar. ¿Ustedes han ingresado a su aula virtual en los últimos minutos? El día de ayer, en la tarde, trabajaron en el aula virtual. Espero que sí lo hayan hecho porque es un... Es una gran cosa que tener disponible ahí una serie de libros, de materiales, ¿ya? Les recomiendo entonces hacer eso siempre, de manera rutinaria, con frecuencia, cada día. No, no, ahora solo para marcar su asistencia, pero para aprovechar los materiales en las tardes, cuando tengan tiempo, ahí tienen para practicarte, ¿no? Y no olviden hacer su evaluación, la famosa auto-evaluación. No sé si nunca lo han hecho, tienen que hacerlo bien. Tienen que hacerlo con frecuencia, ¿ya? Es parte de su aprendizaje. Ya, dicho esto, entonces yo me concentro en lo que estábamos haciendo ahora, que es esto. Regla de tres y la definición. Ok, ahí presentaremos la parte inicial. Eso es lo que es regla de tres. Es un método, empleado para resolver problemas, en donde aparecen datos incógnitas sobre magnitudes, que se relacionan de manera proporcional. O bien son de P o son de T. Justamente a través de eso es porque, según las magnitudes, es que se subdividen las reglas en tipos, en casos. Miren este cuadrito, este esquema. Regla de tres. Puede ser simple o compuesta. Y cuando es simple, puede ser directa o inversa. La razón de estos nombres, que son ampliamente conocidos, o que seguramente en el colegio alguna vez han dicho. Ah, este problema lo hago por regla de tres. Simple y directa. Ustedes saben usar ese nombre aquí. Una regla de tres, para empezar, es simple cuando intervienen dos más de tres. Exactamente dos. Y es compuesta cuando intervienen más de dos. Pero, mantienen que decir, cuando es regla de tres simple, directa, cuando las dos magnitudes que están interviniendo son de T. Directamente proporcionalmente. Será inversa, la regla de tres simple será inversa, cuando las magnitudes sean de T. Esa es la primera parte. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, la regla de tres compuestas es una consecuencia de haber aplicado bien el proceso para dos, ampliado a más de dos. Y ahí hay que tener un poco de experiencia, ejemplos diversos, para poder dominar el asunto. ¿Qué pasa cuando son más de dos? Justamente de eso se trata la clase. De dar la suficiente cantidad de práctica o ejemplos prácticos para que sepan el planteamiento. Para que acostumben a que se plantean rápidamente. Esto me nota en esta primera diapositiva. Estos cuadros ya no se usan mucho. Antiguamente se les conocía como cuadros sinópticos. Es un resumen, una sinopsis. Cuadros sinópticos. Ahora usan otros, mapas mentales, cosas, infografías. Ya, siguiente. Caso por caso iremos cubriendo el contenido de ese tema. Primero cuando hay dos. Regla de tres simple. Y cuando es directa, ¿no? Mantenemos lo dicho en la diapositiva anterior que estamos en regla de tres. Los problemas son sobre datos incógnitas relativos a magnitudes proporcionales. Pero solamente dos. Caso de regla de tres simple directa. Digamos que hay dos magnitudes a y b. Que son dp. Para el caso de simple directa, las magnitudes tienen que ser dp. ¿Y cómo se reserva este primer caso? Digamos, haciendo una especie de simulación. Supongamos. Suponiendo que... La magnitud a vale a uno. Y la otra también tomará un valor por decir b1. Pero luego hay que ver qué cambia. Por ejemplo, la magnitud a cambia a dos. Según eso, tenemos que anunciar el cambio que se va a producir en 3. Pero necesitamos un valor de b por lo menos 3, ¿no? Y por eso se le llama regla de tres. Porque miren, con tres valores, a1, a2 y b1, con estos tres, yo puedo despejar el valor que completa la proporción, ¿no? O sea que esa es la razón histórica del nombre, ¿no? Se llama regla de tres porque hay tres números conocidos. Y con ayuda de ellos se conoce un cuarto valor. Bien, como son dp, ya saben que la receta, o más que la receta, la teoría, dice que la razón es constante. a1 y b1 forman una razón. Y esa razón es igual a la que forman, cuando cambiemos, a a2, b2. Ojo, el b2 y ahora se ha cambiado x. Pero las razones son iguales. ¿Por qué? Porque se mantiene constante cuando son dp. Al despejar x, ya por procedimiento habitual, x es b1 por a2 sobre a1. O a2 por b1 sobre a1, como quieran verlo. De la forma en que está despejada la x surge esta regla muy tradicional que te dicen en colegio. Multiplica en una aspa cuando es regla de tres directa, ¿no? Cuando es simple directa, multiplicas en aspa. ¿Por qué? Porque a2 y b1, justamente estos que forman una de las aspas, están multiplicados acá. Y eso debería estar igualado al otro producto, que es a1 por x. Pero, como ya estamos despejando, x sale, queda despejado pasando de la 1 al 1. Por eso es de la receta. Multiplicar cruzado o en aspa. Los cuatro valores que se han escrito en el cuadrito resuelto. Y luego, algo similar ocurre en regla de tres inversa, ¿no? Intervienen a y b, dos magnitudes que son y t. Ya sabemos que son y t. Entonces, al resumir los datos, cuando a toma un valor, b toma otro. Y cuando a cambia a un segundo valor, ¿qué valor tomará? Entonces, se conoce un primer valor de b, pero se desconoce el segundo. Y ahora hay que recordar cómo se utilizan estos datos cuando son y pen. Se sabe que el producto es constante. Entonces, para la primera línea, a vale a1, b vale b1. Y el producto de esos valores se debe mantener cuando cambia la segunda línea. O sea, a1 por b1 es igual a 2 por x. Y de ahí despejamos de la manera que ya todos dominan. Pero de ahí queda la regla, ¿no? La receta que dice, cuando estamos en regla de tres inversa, multiplicas de frente. No en aspa, porque en aspa es para directa. Y de ahí ha quedado esa metodología, ¿no? Por eso las flechas de color rojo que recuerdan nuestro aprendizaje en aulas, ¿no? De cuando eran más niños, en los colegios, escuelistas. Voy copiando esto. En todo un rato vemos. Bueno, ya en todo un ratito vamos a ver una aplicación. ¿Vale? Bien, ya estamos viendo, presentando en pantalla un ejercicio, un modo de aplicación del primer caso, que es regla de tres inversa. Lea con cuidado los datos y conviértalo en una regla de tres. Gracias. 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 Bueno, cuando estamos en una aplicación, para practicar, quedan en libertad de anotar algún mensajito indicando cuánto ha salido, qué les parece el problema. De repente una señal para que sirva a los demás de cómo se hace. Solo veo una manifestación hasta el momento. Un estudiante ha marcado una respuesta. Vamos a ver si a esa respuesta llegan otros. Les dije que si usaran calculadora deben tener a la mano los numeritos que están acá, son números decimales, un poquito pesados para hacer los cálculos mentales. O a mano, o a lápiz y papel, mejor, es que es un calculador. Por lo visto no tienen calculadora. Ya ven, por no tener calculadora no pueden hacer ni siquiera el primer ejercicio, que es una simple aplicación de regla de tres, sin prevenir. Crítica para que no tener calculadora, no saben cuánto salen. Hay que sacar raíz cúbica ahí. O no. A ver, alguien que me confirme si es necesario sacar raíz cúbica. O raíz cuadrada. Algunos dicen sí, otros dicen no. Bueno, no saben lo que dicen. No. Muy bien, por ahí hay una idea, un aporte que se produce en el volcón. Pero pues, hay que buscar las magnitudes que intervienen. Obviamente que una de las magnitudes es la masa, ¿no? Acá está, ¿no? ¿Qué magnitudes intervienen, jóvenes? A ver, por lo menos eso. ¿Cuáles son las dos magnitudes que intervienen? La masa, porque acá lo dicen, ¿no? Y todos sabemos que la masa es una magnitud. Tenemos una primera masa de 400 gramos. Y luego hay otra masa de un material similar, porque eso es del mismo... Las bolas de biar son bolas compactas, duras. De marfil, ¿no? Entonces, hay una segunda masa más grande, ¿no? Porque pesa más, tiene más masa. Entonces, si pesa más es porque ocupa más volumen. Es más grande. Entonces, la relación que interviene es entre la masa de su masa y la masa de su volumen. O si quieren verlo, entre el peso y el volumen. ¿Alguna vez ustedes han cargado un litro de agua? A ver, ¿qué tan pesado es un litro de agua? ¿Lo pueden cargar con una mano o con los dos? Con las dos manos. Y no sé si han visto que ahora hay botellas de más volumen. Más voluminosas, más gordas, ¿no? ¿Cuál es la máxima capacidad que han encontrado en bebidas gaseosas en el supermercado? ¿De qué tamaño son las...? No, las bebidas gaseosas no las más. No me digan que hay Coca-Cola de 5 litros. Ahí si no les voy a pedir. ¿De 3 litros? Sí, eso sí he visto. Entonces, una botella de 3 litros pesa... ¿Cuánto pesa? A ver, ¿cuánto más o menos creen que pesa? Todo el mundo lo sabe. Una de un litro pesa un kilo. Y una de 3 litros pesa 3 kilos. Obvio. Entonces... Son de pecos. A doble volumen, doble más. Cuidado que no es lo mismo lo que estoy presentando acá. Más y volumen con lo que en el problema les piden. Hablan de radio. La masa o el volumen no son directamente proporcionales al radio. A eso vamos a llegar poco a poco. Con mucho cuidado. Miren, acá están haciendo comentarios sobre el tamaño de una botella de gaseosa. No sé qué gaseosa toman, pero... Las que yo he visto más grandes son de 3 litros. Hasta un poquito más. 3,25 litros. Bueno. Paso hablando de nuestro problema. Estas dos magnitudes son de pecos. ¿Ya? A la masa de 400 kilos le corresponde un volumen. A ver, ¿cuál es el volumen de la primera masa? A ver, ¿cómo han representado el volumen de la primera masa? Se podría poner, a ver, a ver, a ver, esta es una pregunta, a ver si es sencillo, ¿no? Se podría poner así, B1. A la primera masa le voy a poner un volumen B1. ¿Podría hacer eso? ¿Está bien? Y luego, coloco aquí abajo la segunda masa, aquí en la suma de 400 más 381. Aquí dice, la segunda masa excede, en esto, la primera, hay que sumar. ¿Está bien ponerle B1? ¿Está bien o está mal poner B1? ¿Está bien o está mal poner B1? No está bien. ¿Por qué? Porque no avanzamos nada, ¿no? Todos ustedes están en buenos colegios. No, han salido ya de buenos colegios. ¿Y saben cómo se calcula el volumen de una cosa redonda? Como esta bola de billar. A ver, ¿cuál es el volumen de una bola? ¿Quién sabe? ¿Quién ha ido a un buen colegio? No saben el volumen. Volumen. Muy bien. Es un poco difícil de disfrutar en el chat, pero es así, ¿no? 4 tercios por pi por radio al cubo. Formulaza, ¿no? Eso es para ir al volumen de una esfera. Bueno, la bola es una esfera. Muy bien. A 400 gramos le corresponde este volumen. Radio R. Volumen 4 tercios de pi RQ. Cuando la masa es más grande. 700 gramos sumado. Le corresponde un volumen mayor, porque el radio ahora es mayor, ¿no? Ponemos por eso una R con mayúscula, porque es un radio más grandecito. Pero la fórmula no cambia. Es 4 tercios de pi delante de radio al cubo. Muy bien. Esa es nuestra regla de 3. Ahí son de P. Son directamente proporcionales, ¿no? Por ejemplo, acá no se nota muy bien, pero si esto es más o menos el doble. Vamos a poner que acá dijera 800 el doble. Acá tendríamos un doble volumen. Pero doble volumen no quiere decir doble radio. Cuidado con eso. Solamente podemos decir lo que está acá. Ya. Ahora aplicamos la regla de 3 cuando es simple directa, se multiplica en aspa, ¿no? En la multiplicación en aspa, tengo que escribir 400 por 4 tercios de pi RQ. Y queda igualado al otro producto, 761.25, por el otro 4 tercios. Pero acá ya no aparece 4 tercios. ¿Por qué? Primero porque se pierde el tiempo al escribirlo. ¿Y para qué lo vamos a escribir si después de anotarlo se va a cancelar? Se nota, ¿no? Que se va a cancelar por eso para que escribir. Es como una constante que ya no interviene en los cálculos finales. Se anilla. Y de aquí formamos la razón entre los cubos, radio cubo mayúscula, radio cubo mayúscula. Pero, cuidado, aquí es donde yo les pedí a calculadora, ¿no? Si ustedes ponen los números verdaderos que están acá, son números horribles, ¿no? 781.25 y abajo 400. Esos números no ayudan. Si lo simplifican y les dan forma, van a llegar a esto. Con una buena máquina sale esto. Entonces, ahí viene la raíz cúbica. Sacan raíz cúbica toda la expresión y queda acá, ojo, este número es 5 al cubo y este de acá es 4 al cubo. Quedan 5 cuartos como razón entre los radios. ¿Está bien? ¿Hasta ahí llegaron? ¿Ya? Que hay que interpretar esto de la manera más conveniente para marcar la clave. Dice, ¿en qué porcentaje excede el radio de la segunda a la primera? La primera es radio chiquita, r minúscula, y la segunda es radio r grano. Entonces, el r grande está frente a un 5 y el r chico frente a un 4. ¿Cómo decimos en cuánto excede este radio 5 al otro que vale 4? En términos porcentuales hacemos el siguiente truco. En mi mente multiplico el 4 por algo para que llegue a 100. Creo que cualquiera se da cuenta que el factor es 25. 4 por 25 me da 100. Entonces, al 5 también tengo que multiplicarlo por lo mismo. Me va a dar 5 por 25, 125. Entonces, ya puedo decir que el radio r mayúscula supera, a ver, ¿en qué porcentaje al r minúscula que toma el valor del 100% que se toma como base, ¿no? En comparación de porcentajes siempre el 100 es en la base. Entonces, lo supera ¿en cuánto? En 25. Por eso la clave ya la pueden reconocer. ¿Ya? Así se hace. A 5 cuartos lo multiplicamos para que se vean porcentajes en lugar del 5 y del 4. El porcentaje con el que r excede al otro r es 25. Clave la D. Pueden copiar esta resolución. Si hay dudas, pregúntale. Si hay dudas, pregúntale. Por si acaso, en la mayoría de calculadoras, en las científicas, tú colocas un número decimal, no importa cómo se vea, entre, marcas entre, o le pones fracción, el denominado pone 400, y presionas nomás el signo igual y te sale la equivalencia que está acá abajo. 125 sobre si acaso, se sale automáticamente con la máquina. Hay que confiar que la máquina lo va a hacer bien. A ver, así lo han hecho algunos, saben usar calculadoras científicas que cambien de razones decimales a razón con interés. Espero que sí, ¿no? No sé si estará permitido en los exámenes, pero yo digo, si están en casa y tienen una calculadora científica, pueden hacer uso de eso, ¿no? Y si no, bueno, lo escriben así, sin decimales, 78.125. Y abajo ponen 40.000, y empiezan a simplificar. Ya, eso es a mano. Con uso de la científica ya les he dicho cómo se puede hacer. Es para que sepan usar la calculadora en casa. ¿Nunca han usado una calculadora en la casa? No estoy hablando de algo extraordinario. Ahora que está permitido o no, el examen eso no tiene nada que ver. Estamos ahorita trabajando, estamos practicando en la tranquilidad cada uno en su casa, y puede usar todos los, la ayuda tecnológica del caso. Si estás dando examen y no te dejan, entonces ya tienes que saber usar tu habilidad para convertir esto en fracción. Ya, eso es fácil de hacer, solo que demora un poquito. Ya, si no hay más consultas, avanzamos. Siguiente problema. Por si acaso, en un examen, todo está controlado. Hay mucho control. Ustedes solamente pueden hacer lo que les dice, que está permitido. Para eso van a dar un montón de exámenes. Yo creo que han dado uno, han dado una practiquita. Y así van a dar un montón de practiquitas y se van a acostumbrar a dar exámenes. Van a amar los exámenes. Van a decir, por favor, tómeme otro. Quiero otro. No le tengan miedo a los exámenes. Hay que aprender a querer. Ya, pasamos a regla de tres compuestas, que como ya os he dicho, es cuando hay más de dos, ¿no? Un ejemplo es la cantidad de obra que hacen los obreros. Pero a veces no solamente intervienen obreros con obra. Puede ser que, no diga, se demoran tantos días. Y durante cada día trabajan cierta cantidad de horas diarias. Entonces hay una serie de valores que aparecen como ayuda, como no ayuda, sino como complejidad en el problema. Puede que te digan qué obra es, cuántos días hay que hacerla, cuántas horas al día van a trabajar. Y luego todos esos elementos pueden cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si trabajan menos días, más horas diarias, qué sé yo? Si cambia la obra. Si en lugar de hacer, por ejemplo, el pintado de una pared, hacen el pintado de dos paredes, ¿no? O sin lugar de cavar una zanja de 10 metros, hacen una zanja de 20, ¿no? Más elementos, más magnitudes, la eficiencia con que están trabajando los obreros, ¿no? Pueden mejorar, aumentar, pueden diminuir la eficiencia. O sea, la eficiencia también es una variante. Y la dificultad de la obra a veces, ¿no? Y estamos recreando acá lo que puede pasar cuando hay muchas magnitudes presentes en un solo proyecto. Este es una simulación, un caso práctico. ¿Y qué se ha dicho? ¿Cómo se hace? Para analizar este tipo de problemas. Bueno, ya sabemos que se elige una magnitud. Cualquiera de estas puede salir acá adelante y es la que se compara con las demás. Pero de a dos, siempre se comparan de a dos en dos. Obreros con obras, obreros con días, obreros con horas diarias, ¿sí? Hasta terminar. En cada comparación hay que decir si la pareja es de P o IP. Cuando se hace una comparación, por ejemplo, obreros con días, hay que asumir que todas las demás que no intervienen están en estado estable o constante. ¿Ya? Primero, entonces, manifestación. A ver, esta pregunta es para todos. Obreros con obra. Si aumento el número de obreros, ¿qué pasa con la obra? O si lo disminuyo, ¿no? Tienen que empezar a resonar por parejas. Obreros con obras. Obreros con obras. Si aumento la cantidad de obreros y todo esto se mantiene constante, ¿qué pasa con la cantidad de obra? Ya están más o menos dándose cuenta. Esa flechita indica que simulación, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que aumentan los obreros. Entonces, cuando hay más obreros, el plazo es el mismo, el ritmo de trabajo es el mismo. Entonces, con más obreros se puede hacer más obra, ¿no? Son de P. Eso es lo que se tiene que colocar. Así como ejemplo de la primera comparación. A ver, adelantándome la siguiente comparación. Ahora toca obreros con días. ¿Cómo se manifiestan los obreros con respecto a los días cuando los demás se mantienen constantes? Van a ser una especie de zangra. Van a ser una zangra. La misma obra no cambia. Con más obreros, ¿esa obra demora más días o menos días? Así se rosa. La cantidad de zangra no cambia. Pero si yo tengo más obreros, ¿demoro más días o menos días? Obvio que demoro menos. Y la proporcionalidad es inversa, ¿no? Todo el mundo ya debe recordar eso. Obreros con días es IP. Y lo mismo pasa con horas diarias. Es un parecido que se tiene que entender el tiempo, ¿no? Obreros con horas diarias también son IP. ¿Cómo es obrero con eficiencia? ¿Sabes? Pues es obrero con eficiencia. Ojo, todo lo demás se mantiene constante. Si es la misma cantidad de obra, ¿qué pasa si los obreros aumentan su eficiencia? Cuando hay más eficiencia, aumentan su capacidad. Necesito menos obreros. Porque ya tienen mucha producción. Entonces son IP. ¿Qué pasa? Y la última en IP. ¿Listo? Ahora hay que pasar todo esto a una fórmula. A ver cómo se pasa a la fórmula. Ya que todas están relacionadas mediante una proporcionalidad. Entonces. Cuando combinen obreros con todas estas. Que son IP. Tienen que expresar una fórmula en donde. Obreros. Estén multiplicados. Por días. Y también multiplicados por horas diarias. Y también multiplicados por eficiencia. O sea que. Hay una. Multiplicación. Obligatoria. Entre obreros. Días. Horas diarias. Y eficiencia. Todas las que dicen ser IP. Deben estar multiplicadas. Obreros con días. Obreros con horas diarias. Obreros con días. Todas están multiplicadas. Y las otras arriba. Como para que con los de abajo. Formen razón. Obra con obreros. Cociente constante. O sea. DP. ¿Ok? Obra y dificultad están multiplicadas. Porque son IP. ¿Ok? Porque una obra y la dificultad de la obra son IP. Porque cuando aumenta la dificultad de la obra. Disminuye la cantidad de obra que hago. Entonces si. Yo hago SAM. ZANJA. Un terreno blanco. Hago tanta cantidad de zanja. ¿Qué pasa? Si el terreno es. Mucho más duro. Hago menos cantidad de obra. A mayor dificultad. Menor obra. A ver. ¿Qué están hablando acá? Dice. ¿Alguien más puede entrar al móvil? ¿Para qué? Ah. Están marcando su asistencia. Espero que hayan podido hacerlo. Porque hay una ventana. Hay un tiempito. En el cual pueden entrar a marcar su asistencia. Más allá de ese tiempo. Ya pensé. Continuamos. Está la fórmula. Eso. Queríamos llegar. Y una nota. Ahí está la nota. A ver jóvenes. No se distraigan. Ya saben que. Fuera de clase. En sus horas libres. Hacen las tareas que están. En el móvil. En la aula virtual. Por ahora. Vamos a avanzar la clase. A no ser que quieran intentar marcar su asistencia. Pero dudo que a esta hora ya se pueda marcar. Más tarde. No olviden. Marcar su asistencia. En cada curso que tienen. De repente quieren ver los materiales correspondientes a regla de este. Bueno. Ahí están colgados. Busquen. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ya. Si no hay preguntas. Problema. ¿Para qué practiquen? Llegó el momento de que practiquen. A ver. ¿Listos? Para que practiquen. Problemitas. País. Da s이� ofid. No se vaya. No. 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 Gracias. 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 ¿Están marcando algunas respuestas? Muy bien. Casi todos coinciden, ¿no? Todos están marcando, ¿no? Qué bien. Han llegado exitosamente a una respuesta. Casi todos, ¿no? El que no salta es porque no ha hecho nada. Ya todos se han saltado, ¿no? Es una tabla resumen. Por ejemplo, leemos, ¿no? Manitudes, obreros, días, o sea, tiempo y cantidad de obra. Obreros, tiempo y obra. Primera línea. Nueve obreros. Ahí está. Hacen 120 metros. Esa es la obra. De una zanja. En 20 días. Es el que. ¿Ya? Para la segunda línea, X en lugar de obreros. Porque justo es la pregunta. ¿Cuántos obreros? X, ¿no? En días ponemos 15. Y en obra ponemos 200 metros. Porque la cantidad de metros son la obra que van a hacer. Se supone que es una zanja de volumen ya definida. Volumen que quería de profundidad fija, ¿no? Bien. Y como no intervienen todas las monitudes que hace un rato mencionamos, solamente obreros, tiempo y obra. Escribimos una versión chiquita de la fórmula en donde solo intervengan arriba la cantidad de obra. Y abajo, lo demás, que son obreros y el tío, ¿no? Bien. Y reemplazamos los tres primeros valores en el lado izquierdo y los otros tres en el lado izquierdo. Formando una ecuación que sería la siguiente, ¿no? Obra 120 para el primer caso. Y abajo, obreros 9 por día 20. Segundo reemplazo. Obra 200 y abajo, X obreros por 15. Bien. De acá se despeja. No hay que hacer gran cosa para hacer el despeje. Del 20 se va... A ver, 15 por 12 es 180. 9 por 20 es 180. Se va. Se va 15, se va 120, se va 9, se va 20. Queda un cerito. El que va con el tercerito. 20 queda. X igual a 20. A marcar entonces, supongo que marcaron todos eso. No la he. Muy bien, conmigo. Pueden copiar. No sé si conviene hacer este tipo de preguntas. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Por qué lo han hecho tan fácil? A ver, alguien dirá, ¿y por qué no ha salido tan fácil? ¿Y por qué? Muchos llegaron a esta respuesta. Creo que casi todos, ¿no? Y este es de regla de tres compuesta, donde hay varias manituras. ¿Por qué en el problema anterior, que era de regla de tres simple, no hubo tantas respuestas como ahora? ¿Por qué? Si en el caso de regla de tres simple era más, como su nombre lo dice, más simple, más sencillo. A ver, jóvenes, un análisis filosófico del asunto. ¿Por qué hubo más respuestas ahora que en la primera situación? Que fue la primera aplicación fue más fácil. Era de regla de tres con dos manitudes nada más. ¿Por qué acá lo han hecho más rápido y mejor? Ajá, porque ahora tenían la fórmula. Claro, hay que ser, como quien dice, observador de lo que uno va desempeñándose, ¿no? Mira, acá te ha salido bien y rápido porque tenías la fórmula. En el anterior no había fórmula. Y claro, acá no había tampoco, en el problema no dice cuál es la fórmula que usas, pero justamente como parte de la explicación previa dimos una fórmula. Entonces, eso va a pasar por momentos en los problemas de regla de tres. Hay problemas donde ya tú puedes usar esta fórmula y te va a salir rápido. Y hay otros donde no vas a poder reconocer qué tipo de fórmula aplicar. Entonces, tienes que estar atento a eso, ¿ya? Y como precaviendo, poniendo el parche, como dicen antes. No sé por qué, pero poniendo el parche, ¿no? Ya saben a qué se refiere esa palabra. Vamos a resetearnos. Volver al punto de partida y decir, ¿cómo se hace usando otro método que no tiene nada que ver con una fórmula? Imagínate que la agnesia está dando examen y no te acuerdas de nada. O sea, no sabes que la fórmula era así o así, ¿no? Pero ahí está el problema. ¿Cómo lo resuelves sin usar la fórmula? A ver, háganlo de nuevo. Traten de hacerlo sin usar fórmula. Acá hay una sugerencia, dice reducción a la unidad, que no sé si alguno lo mira en el método, pero es el que yo voy a explicar. Usando un método nuevo. Ya, pero cada uno hágalo como si no conociera la fórmula. A ver. Espero. Expliquen su método si es que ya lo tengo. Gracias. 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 En el colegio enseñan diversidad de métodos. Pero esos métodos también tienen a la larga una especie de formulismo. Ya espero que de los varios métodos que han hecho el colegio, algunos sean valiosos. En los libros muy viejos, muy antiguos, se usaba ese razonamiento que llamamos reducción a la unidad. Bien, ya de una vez, antes que nos gane el tiempo, vamos a explicarlo. A ver si ustedes me pescan el hilo, porque no se hacen un solo paso, demoré un montón. Primer paso, escribir el renglón inicial donde tenemos cuántos obreros, cuánta obra y cuántos días. Y lo anotamos acá. 120 metros de zanjas, se puede hacer en 20 días y con la participación de nueve obreros. ¿Está bien? Los profesores de colegio han hecho trucos malabares para enseñar a... En realidad los engañan. Es un engaño que tiene su parte positiva. Es un buen engaño. Los engañan para que crean, dicen, ah, ya, qué fácil. Claro, nosotros también engañamos, pero de una manera mucho más contundente, que no se nota. La diapositiva anterior, donde ustedes sacaron rápido que salía 20, ese también era un engaño. ¿Ya? La fórmula es otro engaño. Siempre es cuestión de saber engañarnos. Y a ver, ¿qué se hace acá? De los varios números que veo, 120, 29, uno de ellos lo cambio por la unidad. A uno de ellos lo convierto en uno. ¿A cuál? A cualquiera menos al de obreros. Ese. ¿Pueden ver qué dice ahora? Ya no 120, ahora dice un metro de zanja en 20 días. Ya, para hacer esto, para hacer este metro de zanja en 20 días. ¿Cuántos obreros necesitaré? La misma cantidad, más obreros o menos obreros. A ver, razones solamente en este párrafo, en esta parte del desarrollo. ¿Qué pondrían acá? 9 obreros multiplicado, dividido, ¿por cuánto? A ver. Tienen que ver qué ha pasado con la magnitud obra, que es la zanja. Claro, se ha dividido entre 120, porque de 120 ahora solamente es uno. Y como esta es obra y estos son obreros, ustedes saben que ahí solamente cuando son dos, son de p. O sea, si esta se divide, la otra también se tiene que dividir. Porque son de p. Obra y obrero. Y ponemos pues 9 sobre 120. Bien contestado para algunos que están atendiendo en el chat, algunas contestando, manifestando sus opiniones. Opiniones, ¿no? Excelente. Le agradezco a Sarai. El apuesto que efectivamente era 9 sobre 62. Ya. Ahora hay que convertir en 1 el otro número. El de los días. Y ahora ya tengo puro 1. 1, 1. A ver, ¿cómo se completa la frase para que en lugar de 20 días se convierta en 20 días? A ver, ¿quién opina? No hagan muchas operaciones con esto. Lo dejan tal como está indicado. Solo le digan si a esto lo multiplico o lo divido. Y por cuánto lo multiplico o entre cuánto lo divido. A ver, ahora tenemos días con obreros. ¿Se acuerdan? Hace un rato les pregunté y todos nos estaban de acuerdo. Días con obreros son inversamente proporcionales. Y p. Entonces, si los días se han dividido entre 20, porque acá ha salido 1. Esto se debe multiplicar por d. Multiplicar sin multiplicar. O sea, lo dejo indicado. Ahí no. Esa es la nueva cantidad de obreros. Ahora, si alguien dice, no, yo lo quiero hacer. Ah, ya, bueno, lo haces. 20 lo simplificas con 120, que te quedaría 6 abajo. Y 9 entre 6 es un obrero y medio. Acá, aunque es un poco insólito, pero acá dice que para hacer un metro de Sanja en un 10 se necesitan un 1 y medio obreros. Es una buena medida. Una vez que ya todo lo tienes convertido a 1, la unidad la puedes agrandar y llevar a los términos en que está hecha la pregunta. O sea, este un día lo puedes llevar a 15 días. Y este un metro lo puedes llevar a 200 metros. Y con eso, con lo que acá se haya transformado, ya tienes la respuesta. No sé si entiendes la idea. Y ese razonamiento, con eso estás haciendo aritmética, ya. O sea, no estás haciendo operaciones por hacer. Estás justificando, estás razonando, ya. Ese es el espíritu que tenemos que inculcar en aritmética. Si no es el cerebro. Ya, ¿cuál quieres modificar? Ya, la Sanja, los metros. Acá multiplico por 200 para que me salga lo que me piden en la pregunta. ¿Cómo se modifica el número de obreros? Si la cantidad de obra se multiplicó por 200, esto de acá también se multiplica por 200. Porque son de P. No se olviden. Obra con obreros de P. Si una de ellas se multiplicó por 200, la otra también. Va a salir un numerazo. No importa, lo dejamos indicado. Ahí está. Por 200. ¿Entendido? Ya. Siguiente. Ahora queremos cambiar el un día por 15 días. Y ya tendríamos la respuesta. Dígame, jóvenes, ¿qué hacemos con la cantidad de obreros? ¿Se multiplica o se divide? ¿Y entre cuántos? De un día estamos pasando a 15 días. Días con obreros. Entre 15, ¿no? ¿No es cierto? Claro, porque son el P, ¿no? Si esta se multiplicó, la otra se tiene que dividir. La expresión completa sin más grandes cambios sería esa, ¿no? Sobre 15. Y esta es la cantidad que corresponde a la respuesta. Que ya está correspondiente a... Ya son 200 metros. Ya son 15 días. ¿Cuántos obreros? Estos. Si tú haces el cálculo, rapidito, mentalmente, sale 20. Esta es la otra forma de hacerlo. De repente, de igualito, nunca lo han hecho así porque es un método que demora, ¿no? Pero es para demostrar que lo que se ha hecho acá es correcto. Pero siempre, como siempre es bueno, establecer comparaciones y recuerdos, ¿no? En la siguiente pantalla va a aparecer un homenaje a otro método que también se usa en el colegio. Para el mismo problema. Y ahí terminamos con los homenajes y pasamos a otro problema. Es para que quede constancia de que siempre hay más de una forma de resolver reglas de tres. Acá está. Por medio de reglas de tres simples, varias de tres se unen y se forma la regla de compuesta. Es el método tradicional que a los profesores les cuesta mucho entender a los alumnos. ¿Bien? Acá está el método. ¿Y en qué consiste la regla? En seguir la flecha en dos. Y la flecha se multiplica. ¿Se acuerdan de esto? Bien. Colocas, como siempre, 9, 20, 120 y X, 15, 20, 20, la línea correcta. Pero luego dices, obreros y tiempo, ¿no? Son magnitudes IP. En cuanto son IP, se multiplica de frente. Solo recuerda cómo se hace aquí, ¿no? Obreros con tiempo, se multiplica de frente. Ya están. Las flechas se indican. Luego te vas a la comparación de tiempo con obra, ¿no? ¿Bien? Tiempo con obra. Con la misma cantidad de obreros, ¿no? Con la misma cantidad de obreros. Esto se asume que es constante. Entonces, si te dan más tiempo, haces más obra. Si te dan menos tiempo, no te dejes llevar por estos números. Son números, ni los mires. Razona de manera abstracta. ¿Qué pasa con el tiempo y la obra? Son de P. ¿Ya? Acuérdate que en la fórmula, la obra va arriba y el tiempo va abajo. Se están dividiendo. Pues son de P. Y cuando son de P, se multiplica así, en forma cruzada. En A. Por eso la flecha, que diga la indicación de abajo, dice, sigue la flecha. 9 por 20 por 200 debe ser equivalente a AX por 15 por 120. Así también se explica en el código. Y de ahí sale, ¿no? Salen 20 obreros. Detalle. Detalle, detalle. Creo que no puedo entrar acá. Ya. Entonces, ahí hay una pequeña, el número que no corresponde. Este no debe ser 20, es directa, es 120. X por 15 por 120, y al 15 por 120 por 12. Acá hay uno que falta. Como está, como imagen no se puede... Ya, color negrito, tal como está acá. Acá le pintamos. 120, ahora sí. Quedo, entonces, para que le tome un poco a eso. Es la solución alternativa, basándose en el método de las flechas. Algunos le llaman a esto el método del alicate, porque si siguen la forma que está anotada acá, también esto es como una tenaza, ¿no? Las flechitas finales son como la cabeza del alicate que va a aplastar una cosa. Y como se ha indicado en el comentario, se multiplican los números que están a lo largo de una ruta de flechas. Claro, ¿ya? Para usar este método, siempre la obra tiene que estar al final, en la cabeza del alicate. ¿Ya? La obra tiene que estar aquí en esta parte. Vamos a usar... No, no, no. Ya, con este dibujito del borrador. Miren, acá se coloca... Lo último, la obra va al final. Y acá pone todos los elementos. Obreros, típicos, horariales, lo que tengan. Pero acá fina por el momento. Bien, todo lo que hacen los profesores para que ustedes aprendan un método, ¿no? Bueno, espero que eso no sea en vano. Ya queda la ilustración de todo lo que hay para escoger, ¿no? Y ahora pasamos a la sección problemas varios. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no, no? Bueno, después denle una miradita a su cuaderno de colegio, donde trataron esto. Y seguro que lo van a entender mucho mejor que antes. Estamos ahora en la resolución de problemas. Y ahí está el problema inicial. El problema de 16, porque en su separata, la mitad de ellos era problema de magnitudes, ¿no? Y después de la segunda mitad, precisamente el problema de 16 es de regla de 13. ¿Ya? A ver, también se hace tiempo. A ver, también se hace tiempo. Vamos. 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 Gracias. 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 Bien, veo que hay respuestas, espero que coincidan en la correcta, aunque algunos dicen que sale B, otros dicen que sale A. ¡Qué raro! A ver, resumen de datos. Intervienen los obreros, la obra y los días. Una especie de tablerito. Primera línea. En el casillero de obreros colocamos A, A mayúscula. Luego, A sobre D. Esa sería para la cantidad de obra, ¿no? Es una fracción. Menor que la unidad porque dice que A es menor que D. O sea, esta es una fracción que representa menos de uno. Dice que no han terminado la obra, han hecho una parte. En D días han hecho la fracción A sobre D. ¿Sí? Es como que, supongamos que A vale 3 y D vale 5, ¿no? Tres quintos, han hecho tres quintos. Y se aumentan para terminar, ¿no? Acá han hecho tres quintos, acá para acabar sería dos quintos, ¿no? Una cosa así. La pregunta es, ¿en cuántos días se acabó toda la obra? Ahora, como hasta los primeros días de Días, se utilizaron A obras, perdón, A obreros, para los demás días... Si yo llamo X al total de Días, porque la pregunta es, ¿en cuántos días se acabó todo en X Días? Entonces, tengo que ser cuidadoso. Si para mí, X es el total de Días, le quito D, o sea, acá tengo que poner X menos D, porque solo tengo que contabilizar los días restantes para la intervención de A más D obreros. O sea que, si el problema dice que aumentaron los obreros, tengo que tener cuidado. Con más obreros, los días que trabajaron este grupo ya reunido de obreros no es X, ¿no? No es el total de Días, sino X menos D, porque hay un avance de Días, ¿no? Si el total de Días utilizado es X, acá hay que poner X menos D, la cantidad de Días que han trabajado ellos, ¿no? Y en esa cantidad de Días han hecho el resto de la obra que se escribe como la unidad menos esa fracción. ¿Entendieron? Así se viene el tablero. Si no han entendido, lo puedo repetir, lo puedo explicar otra vez. Y si ya lo han entendido, pasamos al siguiente paso. ¿Ustedes miran? Quedó entendido, a ver, vamos a esperar porque hay tiempo de espera en el viaje de las comunicaciones por el... por los medios electrónicos, ¿sí? Imaginando que ya llegó el mensaje al otro lado y ustedes no devuelven ningún mensaje. Entiendo que no hay comunicación o que están de acuerdo, no sé, no sé qué decir. Voy a suponer que todos están de acuerdo con lo anotado en esta tabla reciente. Ya. Entonces, si todo está bien, dígame que entienden esta operación. ¿Ve? Si la entienden, mis felicitaciones. Y si no, háganlo saber. A ver. El tablero... La tabla se convierte en esa fórmula, en esa ecuación. ¿Cómo así? ¿Qué magia interviene? A ver, a ver, a ver. No estamos en... Si todos están de acuerdo con lo que está en el tablero, entonces deberían de estar de acuerdo con lo que está en la fórmula. Obvio. Es obvio. A ver. Cuando... No he puesto la fórmula, ¿no? Pero la fórmula cuando intervienen obreros, días y obra es... La cantidad de obra va arriba. Y abajo va obreros por días. O sea, A por D. Está bien la parte de abajo, A por D. Obreros por días. Pero ¿por qué se ha puesto A en cantidad de obra y no A sobre D? A ver quién puede explicar por qué le falta. A esto le falta su denominador. ¿Por qué? ¿Qué le pasó al denominador? O esta D de abajo es el denominador. No, no, no. Esta D de abajo es D días. ¿Qué le pasó al denominador de la cantidad de obra? No está pasada abajo. Se ha simplificado porque como yo no... Ustedes no sé si... Sienten cierta incomodidad cuando hay fracciones. ¿Cierto o no? Entonces, para evitar el manejo de fracciones en esta parte, a ambas la multiplican por D para que se anule el denominador. Si esto yo lo multiplico por D, queda A nomás aquí. Y si esta cantidad de obra la multiplico por D, se va este denominador y acá queda D menos A, tal como aparece acá. ¡Ah, ya! O sea que no hay que ser demasiado... No es un gran secreto el que de aquí se pase de acá, ¿no? Es obvio, obvio. Ya, entonces, por eso es que abajo va obreros A más D por días X menos D. Y arriba la cantidad de obra se ha convertido en D menos A. Si todo quedó claro, el resto seguirá siendo cada vez más claro porque ya estamos en la etapa de desarrollo de esta ecuación. A ver. Se va la A con la A. Y vamos a... Productos extremos, productos de menos. Ahí está. ¿Se entiende bien este lado, el otro lado de la ecuación? Miren, D por D es D cuadrado. D por A es A por D. Acá está. O sea, he multiplicado así. Y lo que está acá es la multiplicación un poco desarrollada de esto. X por A más D. Acá está. Y D por A más D. Con signo menos delante. O sea, A por D y D cuadrado. Ya creo que todo sentido. Se simplifica a D. Y luego queda 2 de cuadrado al otro lado de A muy bien. Quedó 2 de cuadrado sobre A más D. Justo lo que queríamos obtener. Sale la A por marcar la clave. Ya jóvenes. Si han entendido es porque han estado atentos. Los felicito. Ahora sí, tomen nota de capture en pantalla de esa solución. Y ahora pueden revisar en cualquier momento como un repasito. Claro, todos están muy bien. Han resuelto bien. Solo que hay varias formas de resolver. Y también varias formas de simplificar las ecuaciones que se van a plantear. No solamente hay que ser bueno en el planteo. Sino también en la parte de la solución. Ahí se ven las habilidades varias que tienen. Hay que ser habilidoso. Así como un jugador que ayer entró a jugar un partido. Y se decía que no iba a hacer nada. Pero metió gol. No sé cómo hizo. Pero ahí está la calidad, ¿no? Ya. Bien. Entonces hay que usar lo que uno dispone. Hay que ser multi... Habilidad múltiple. Y usar una de las habilidades. Cuando sea necesario. Ya. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Pueden concentrarte ahora sí? Ya. Espero unos minutos. No. Unos segundos. Qué fácil. Ya. Ba-ya. El debate. Sí. Tienes para placer. No vaan quizás. Gracias. 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 Bien, creo que ya, ¿no? Si usted está en una aplicación simple y sencilla de la formula. No olvidar que acá intervienen más magnitudes de la fórmula que se usa, ¿no? Miren, acá está puesto de cabeza, pero es igual, ¿no? A veces la obra va arriba y abajo todo lo demás, acá miren cómo está. Obreros, horas diarias, días, todo multiplicado arriba y abajo la obra, ¿no? El orden no interesa, igual es constante. Bien, y vamos reemplazando. La primera vez eran 21 obreros. ¿Cuántas horas diarias? 10 horas, no, 10 días primero y luego las horas diarias, 8 horas diarias. 21 por 10 por 8 y ¿cuántos metros de obra hicieron? M, ¿no? La cantidad de horas, metros, porque son tubos instalados, ¿no? Bien. Cambiamos a lo que después ahí dice, otro grupo de 40 obreros, 7 días, 10 horas diarias, pero han hecho N métodos, ¿no? Qué fácil. Ahora te piden la razón M, N. Se va 10 con 10, en 21, saca séptima, te queda 3, se va 7, queda 3 por 8 y aquí 40, que es 5 por 8. Se van los 8, te queda un 3 y un 5. M es como 3 y N es como 5. Por lo tanto, la razón de M, N es 3 quinta. Ya salió. Mentalmente, ¿no? Tienen que copiar la clave. No, no es la A. Acá hay que corregir esto. No lo vean, no lo vean. Y entonces, pintamos. Acá debió decir B, ¿no? Ya, B, no es así, no, B. Obvio, ¿no? Demasiado obvio. No le hagan caso a esto, no, por lo va a ir. Esto no vale. Ahí no dice nada. Este es mi, estoy votando, este es mi voto en el día domingo. No voy a ir, no voy a ir, ya. Hay que cuidarse. Bien, Juan, el siguiente problema. Hay que practicar mejor, mejor me quedo estudiando. Para resolver esta pregunta, ya. Ya. Gracias. 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 Ya, jovencitos. Te espero unos segundos más, por si acaso. Ya hay varias respuestas. Gracias. Hay varias maneras de interpretar este cambio en la eficiencia, ¿no? No sé dibujar muñequitos, pero imaginen que... Que yo tengo ocho obreros, ¿no? A ver, un obrero, dos, le faltan las patas, pero ya, estos son los obreros. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho obreros, ¿no? Ocho obreros, ¿no? Ocho, cuatro de los obreros aumentan su rendimiento. Y a estos cuatro, aumentan su rendimiento en 20%. No, 25%. No, 25%. No, 25%. ¿Y cuál es el 25% de cuatro? El 25% de cuatro es uno. O sea, que es como si hubiera uno más. O sea, que en la nueva situación, estos cuatro se van a convertir en cinco. Entonces, aquí yo decía, hay cuatro, y aquí ya no son cuatro, se van a convertir en cinco. Entonces, la segunda vez van a ser nueve obreros, ¿no? Así de fácil se interpreta este informe, ¿ya? Espero que hayan entendido eso de los monstruos. Cuando yo veo problemas de trabajadores, me acuerdo de una película donde hay muchas personas trabajando. ¿Ustedes han visto la película La fábrica de chocolate donde hay unos muñequitos que trabajan? Esos muñequitos se pueden usar como unidades de trabajo, ¿no? Manos de obra, ¿no? Ajá, entonces a veces cuando dicen, este obrero tiene eficiencia tanto. Yo digo, este obrero vale por diez muñequitos. Y si su eficiencia aumenta en 20%, le agrego dos muñequitos más. O sea, este obrero vale por dos, ¿no? Así de simple, ¿no? Miren, y las películas también ilustran, ayudan a imaginarse cómo es el cambio de eficiencia, ¿no? Los muñequitos son como pedacitos de mano de obra que juntadas dan la mano de obra de una persona más grande, ¿no? Ya, bueno, pero vamos a resolver este problema tal como está. Vamos a utilizar la fórmula, ya pues, donde interviene todo casi, ¿no? Acá va la cantidad de obra. Como es una cancha de fulbito, interviene el área. Hay que multiplicar 12 por 25, ¿no? Primer reemplazo. En obra ponemos 12 por 25. Obrero son 8, 5 días de trabajo, 10 horas diarias. Hasta acá lo entiendo, 8, 5, 10. Entonces, como acá hay que considerar la eficiencia, a ver, a ver, jóvenes. Este número es la eficiencia. Esta es otra metodología. Acá no he usado el método de los muñequitos, ¿no? Este número es la eficiencia, ¿ya? Normalmente una eficiencia se marca con un 100%, un porcentaje normal 100%. Pero acá le han puesto 4 porque va a ser fácil aumentarle su cuarta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el siguiente paso hay que cambiar la eficiencia. Ya no le pongo 4, sino 5, porque aumentan en 25%. Aumenta en 1 y más, ¿no? Cambiamos los datos. Ahora ya la tarea es una cancha de 18 por 24. Esa es la nueva obra. ¿Y cuántos días son? Es lo que hay que averiguar. T días, trabajando 2 horas menos, o sea, en lugar de 10 le han puesto 8. T por 8. Ahora, observen esta parte. Esta parte involucra a la multiplicación de obreros por eficiencia, ¿no? Aquí era 8 por 4, todos tenían la misma eficiencia, no había problema. Pero ahora, la mitad de estos, estos 4 son normales. 4 con eficiencia normal 4. Y los otros 4 tienen eficiencia 5. 4 por 5. Por lo tanto, en la magnitud obreros, vamos a considerar ahora esta nueva medida. ¿Ya? El resto es fácil. Haciendo cálculos. A ver qué cosa se va aquí. 5 por 10, 50. Con 25. Queda un 2 abajo. 2 por 4. Queda un 2 por 8, 16. Este 4 se va con el 2 y queda un 3. Ya, así ha quedado. En este lado tenemos 24 con 8. Se simplifica y queda 3 por 18, 54. Y acá está sumado. 16 más 20, 36. Ya está. Se anula. A ver qué se anula acá. Tercia 1. Tercia 54, 18. Ah, 18 y 36 son fáciles. Queda 1 arriba, 2 abajo. 2T es 16. T vale 8. Listo. A marcar la clave D. Muy bien. Pueden copiar esto. Bien. Si no hay nada que aclarar pasaremos enseguida a otro problema. Siempre hay que buscar variedad. Aunque la mayoría son de obreros y obreros. Bueno, la tengo. Profesor. Dígame. Una pregunta. En ese problema se entiende de que van a trabajar 8 horas todos los días. Sí. Porque yo ya he entendido también de que, por ejemplo, 8, luego 6, luego 4, luego 2. Ah, sí. Hay otros problemas que son así. Acá dice, trabajando 2 horas menos cada día. Sí, sí. No hay que complicarse, tal como dice acá, cada día 2 horas menos respecto al primer tramo que trabajaba en Dile. Sí. Sí, sí, jovencita. Espero que no hay que complicarse la vida cuando tú leas algo. Es el peor escenario es el que tú has dicho. Pero lo más simple es trabajarlo como que fuera 2 horas menos solamente respecto a las 10 horas que trabajaban en la primera etapa. Buscar el mejor escenario. Sí, hay que ser positivo, ¿no? Lo otro es pensando lo peor. Bien, gracias. Ok. Avanzamos para la siguiente. Ahí está. A ver un tiempito para que lo interprete y lo razonen. Gracias. 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 A ver jóvenes, un comentario antes de resolver el problema con todas las reglas del caso no es un buen comentario por si acaso es un mal ejemplo cuando se hacen pequeñas mesas redondas de discusión sobre cómo plantear, elaborar problemas y lanzarlos a una evaluación algunos especialistas dicen ya he estado hablando de la experiencia en el MINER en el Ministerio de Educación a veces hay que evaluar maestros, profesores, docentes y los evaluadores a veces dicen pero los evaluadores tienen una serie de más cosas a ver, un profesor que está dando ese examen ve acá el número 25, ve acá el número 64 y no ha leído bien todo pero de pronto quiere hacer algo con los números y lo suma y le saca mitad por poner algo, ¿no? y no hay clave porque eran 25 más 64 sumar, ¿no? dividir o sacar un promedio pero nos faltará por ahí uno medio curioso que sabe otro tipo de promedio ¿ustedes saben promediar números? ¿qué clase de promedio pueden hacer con 25 y con 64? hay preguntas para ustedes que han hecho promedios hace un poquito ¿qué promedio, qué media pueden aplicarlo? geométrica, ¿tendrá? a ver, fórmula de media geométrica raíz corada de A por B, ¿no? qué suerte, este tiene raíz 5 este tiene raíz 8 5 por 8 ¿hay clave? cierto ya está, sale 40 ¿entendieron? ¿no? la respuesta increíblemente es la media geométrica entonces ¿qué se hace en esos grupos de discusión? en que a veces yo participo, ¿no? bien para evitar que los evaluados hagan este tipo de sondeos rápidos hay que ponerle todas las medias posibles en las alternativas o sea aquí había que ponerle la otra media y de repente la armónica entonces para que no se vayan por simple curiosidad y marcan la primera media que hay ¿no? ¿entienden? ya bueno ojo que así no se resuelven los problemas ¿no? pero estamos hablando de un caso desesperado donde a veces todo vale sobre todo en las preguntas que son para marcar disculpen que les haya comentado eso pero ha ocurrido ahora sí resolvemos el problema tal como debe hacerse esa es la relación sencilla que queda cuando solo queda vamos a manejar la magnitud obra y los obreros nada porque solamente interviene un obrero entonces interviene la eficiencia del obrero que está trabajando y el tiempo que demora ¿no? son dos obreros que hacen dos obras distintas cada uno tiene su obra pero han empleado el mismo tiempo justamente es el tiempo que hay que calcular ¿no? cuando intercambian sus obras uno hace en 25 horas lo que hace el otro y el otro 64 ¿bien? creo que está bien entendido esta parte ahora sí elaboramos una idea como son de diferente eficiencia obvio de por la lectura a la de A le ponemos E A eficiencia de A y a la otra E B y reemplazamos poco a poco la primera vez para A nomás sale este reemplacito el obrero A tiene esta eficiencia y hace su obra que la llamaremos esta mayúscula es la obra de A y demora tal como leemos acá un tiempo T entonces se formó esta razón es A por T sobre la obra de A y en lugar de eso podemos cambiar los datos del otro personaje ¿no? el otro obrero hace su obra con eficiencia E B también demora el mismo tiempo T pero su obra es otra su obra es B B mayúsculas para la obra del C y así ahora intercambiamos lo que tenía que hacer A ahora hacemos que A haga la obra de B ¿no? ¿sí? a ver hay que reemplazar con cuidado eso no se vayan a cruzar a ver el obrero A hace la obra que correspondía a B o sea hace la obra B ¿en cuánto tiempo? en 25 horas ahí está el reemplazo y falta el último reemplazo cuando el obrero B hace la obra de A ¿no? ahí está el obrero de B con su eficiencia hace la obra de A en 64 horas y ya quedó todo muy bien ahora jóvenes dígame ¿qué conviene hacer con esa línea esa esa cadena de razones queremos hallar T y todas las demás variables ojalá que se eliminen porque no las conocemos ¿qué milagro? ¿qué más que se puede hacer para que se anulen las variables que no me interesan y que me quede solo la variable T si alguien me dice hay que sumar esto más esto cuidado que no es tan acá no puedo sumar que haría una relación no se puede ya muy bien ahí hay una buena recomendación multiplicar estas dos las dos primeras al multiplicarlas se llenan de letritas pero como son dos cada una vale K esto de acá vale K cuadrado si multiplican eso acá tienen otras dos para que multiplicaran lo mismo si multiplican estas dos finales salen las mismas letritas del primer producto que se van a cancelar fácilmente entonces eso es lo que vamos a hacer multiplicar por pares esta es la primera parte el primer par de razones está todo junto acá el segundo par tiene las mismas eficiencias multiplicadas E A y E B se van a anular también el producto de obras A por B se van a anular y solo queda T cuadrado fácil todo esto se va vamos a poner ahí flechaza de cancelación se va esto esto también se va esto y esto se va acá queda T cuadrado igual a el producto despejando raíz cuadrada como les decía la media geométrica que es el arturo del que lo hizo así sin pensar sin dudar depende media de la al acumular los puntos es una situación muy especial que a alguien se le puede ocurrir ya pueden copiar no es recomendable lo que dije al comienzo a que se pongan a tantear con los números y marquen lo primero que sale eso no se hace no es no es bien, ahora sí continuamos otro problema ya jóvenes atención, listos un tiempito para que resuelvan a ver este problema hace que largo háganlo con cuidado porque es para marcar lo verdadero para el sol un tiempito para que resuelvan un tiempito para que resuelvan Gracias. 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 Ya jóvenes, a ver una estrategia para analizar con calma esta pregunta. En el texto principal aparece la variable n, la variable d. Bien, más abajo hay unas proposiciones opcionales en donde se menciona qué pasa cuando n vale tanto y qué ocurriría con d, ¿no? Bien, entonces, la estrategia es la siguiente. Resuelve sin mirar a parte inferior porque esto de acá son supuestos, no son datos estables, ¿no? Bien, entonces, estos sí son datos fijos para todas las opciones que siguen abajo. Dejo esto, resuelves lo mejor que puedas y estableces una relación final entre n y d, que es lo más importante. Cuando ya llegues a esa relación, tomas y lees una por una las diferentes situaciones que te plantea. ¿Ya? A ver, empezamos. Primero son 15 obreros. Cantilla de obra 3 sobre n, ya está, es una parte de toda la obra. Abajo 15 por 12 porque son 12 días. Este 1 es de la eficiencia, ¿no? Bien. Ya. Ya. Si primero han hecho unas 3, no se sabe cuánto de n, pero imaginen que sean 3 octavos, ¿no? Entonces, acá está lo que falta hacer, 1 menos la primera parte. Bien. Entonces, lo que falta hacer dice que lo demora de días, pero los obreros en esa segunda etapa rinden 20% más. O sea, su eficiencia en lugar de 1 va a ser 1,2. Pero ya no son 15, son 5 menos. Por eso acá se han puesto 10. Esos 10 están trabajando con eficiencia 1,2. Entonces, acá hay obreros por días por eficiencia. Eso es lo que ha quedado, ¿no? Bien. A ver, simplificando. El 10 y el 1,2 se multiplican fácil, sale 12. Entonces, ese 12 se va, pues. 12 con 10 y con 1,2. Queda aquí 15 nomás abajo y acá abajo 10. Creo que saben cómo se anula la n, ¿no? La n puede desaparecer. Queda arriba 3 y abajo 15. O sea, 1 sobre 5. Como en el otro lado también se tiene que eliminar la n. Ojo que hemos eliminado multiplicando todo por n. Acá por n y acá por n. Queda n menos 3. Y abajo solamente d porque ya saben lo que pasó el resto, ¿no? Y ahí ya termina su primer análisis. Ese es el análisis general antes de pasar a estas alternativas. Son como hipótesis. Primera. Acá te dicen, pensando en esto. Si n vale 4, despeja. A ver. Si n vale 4, aquí queda un 1. 1 por 5. D vale 5. Qué fácil. Entonces, es correcta. La primera es apenas un reemplazo inmediato. Es verdadera. En la segunda, veré que le he confiado. Solo porque dice, en la manera interpretativa, usando la lógica proposicional, esto de acá es el antecedente. O sea, cuando hay un porqué, hay que alterar el orden, ¿no? El segundo detalle de esta parte es la premisa. Como quien dice, el antecedente del condicional. Y esta es la conclusión. ¿Ok? Entonces, hagamos que d sea 10. Si d vale 10, 10 entre 5 es 2, n valdría 5. Con lo que, la primera etapa habrían hecho 3 quintos de la hora. Tal como acá dice, ¿no? En los 12 días de la primera etapa, habrían realizado 3 días. Eso ocurre cuando d es 10. ¿Bien? O sea que, es verdad. Muy bien. Esa reemplaza sale 5, efectivamente. Es el denominador, ¿no? La relación es que se forman 3 quintos. La tercera ni siquiera hay que analizarla. A ver por qué. ¿Por qué no se analiza la tercera, jóvenes, quien se ha dado cuenta? Ya la respuesta tiene que ser la A, B nomás. B, bueno, ¿por qué? Porque es la única que empieza con dos U, B. La A empieza con verdadero o falso, no es. La C tampoco, la D tampoco. Ya. Solo por la forma que tiene. Estamos seguros de estas dos. Entonces ya la tercera, obviamente que es verdadera. Ya si quieren la analizan, ahí está el análisis. Y es correcto, es verdad. Ya. Pueden copiar. En la tercera, por si acaso, se ha reemplazado. Y se ha obtenido que D es 15. Juntándolo los 12 primeros días, son 27 días total de trabajo. Así que, vamos a cambiar. Entonces, me daño las met towers. Gracias. Ya, siguiente problema. Gracias. Gracias. Bien, veo que ya hay respuestas de esta pregunta. Parece que es un poco difícil de leer porque es larga, pero fácil de resolver, ¿no? Está compensado. Acá no hay nada de obreros, pero como un adelanto, ¿no? Cuando se trata de consumir alimentos de manera fija, dice que consumen un litro de agua por día. Es como una ración, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho para obreros y obres y todo, más o menos que se adapta. Por ejemplo, toda el agua es la cantidad de obra. El trabajo de los obreros, que serían los soldados, sería tomar, comer esa agua, ¿no? Bueno, tomar, tomar el agua. Entonces, obra es agua. Soldados son los obreros. Y lo demás es el tiempo que dura el razonamiento, bueno, el consumo del agua, ¿no? Que es la obra que está haciendo. A tomar en cuenta eso, empezamos así. A ver. Como son 10 soldados, cada día se consumen 10 litros de agua. Y tienen que internarse en la selva durante 17 días. Entonces, total de agua disponible, 170. Fácil. Es lo que se lee al comenzar. Pasan 8 días. O sea, se han consumido, a razón de 10 litros por día, 80 libros. De los 170, quedan 90, ¿no? Lamentablemente, se derrama. Entonces, para los demás días, no quedan 90. Quedan 90 menos los que se han derramado. Esa es la obra. ¿Quién va a hacer la obra? O sea, ¿quién va a tomar esa agua? Acá dice que, al finalizar el octavo día, dos de los soldados son evacuados. O sea, que salen de la expedición, ¿no? Y quedan 8 nada más. Entonces, esos 8 van a tomar esa cantidad de agua. Entonces, podemos poner ahí, como obra, 90 menos X, cantidad de obreros, 8. Y dice que no se alteró la duración de la expedición. Se mantuvo en 17 días. Como ahí habían pasado 8 días, entonces, estos, esta agua se consumió en los 9 días restantes. 17 menos 8 es 9. Están bien puestos los numeritos de acá. Y los numeritos de este lado son simplemente para la situación inicial. Donde toda la obra eran 170 litros y lo consumían 10 soldados en 17 días. Simplificando, a ver, 10 por 17 da 170, se va todo, queda 1 acá. O sea, 72 es igual a 90 menos X. Y luego despejamos, sale 18. ¿Quién? La clave es la B. Pueden copiar. Este es un caso especial donde no se ha utilizado la fórmula tal cual, ¿no? En la sección de adaptación. Pero igual, al final terminó en regla de 3. Es una proporcionalidad. Preguntaría, por ahí, por curiosidad, si es que alguien lo ha hecho de otra manera que no sea regla de 3. ¿Es posible hacerlo sin regla de 3? A ver, ¿alguien, alguno de ustedes, dígalo nomás con confianza? No, no lo va a apuntar más. Simplemente dígalo si lo hizo de otra manera, sin regla de 3. Sí. Parece que nadie, ¿no? De todos han aplicado regla de 3. Ya. ¿Cómo hacerlo sin regla de 3? Esa es una historia un poquito curiosa, la pongo al margen. Este es un problema copiado de un libro que no es muy conocido, es un libro regularmente famoso. No sé si ustedes han escuchado hablar de Alice en el país de las maravillas. Es una novelita para niños donde hay una especie de aventuras de la pequeña Alicia, que es una chica que sale bien librada de las aventuras que le pasan, y a veces sale bien librada porque es inteligente, es una chica despierta. Y pirada en esa novela de Lewis Carroll, hay muchos seguidores de Alicia en el mundo, ¿no? Entonces hay un libro que se llama Alicia. Alicia en el país de las adivinanzas. Este libro es una joyita, es un libro de matemáticas. Porque ponen a Alicia recorriendo el país de las maravillas con todos sus personajes, pero cada personaje le pone problemas matemáticos y ella lo va resolviendo. Pero como es muy inteligente, los roceo de una manera increíble, sin hacer mucho esfuerzo. Y este es un problema que aparece en ese libro, donde justamente ella se cuenta con la tortuga. La tortuga es una persona que llora por todo. Y dice que la encontró llorando porque, bueno, en la historia de Alicia, en ese país de las adivinanzas, ella llora porque estos soldados habían muerto. Murieron, pero los que quedaron les alcanzó el agua justo para los nietos. Le preguntó cuántos, cuánta agua se derramó. Y Alicia lo descubrió en un, así, como chasquear los dedos, en un abrir y cerrar de hongos. Dijo, pero es obvio. Entonces, ella dijo, pero si todo fue como si no hubiera pasado nada, todo alcanzó para los 10 días, entonces lo que se derramó es el agua que ellos iban a tomar, pero se murieron. Entonces, ¿cuánto se derramó lo que ellos iban a tomar? Eran dos. Cada uno iba a tomar nueve litros, ¿se acuerdan? Porque faltaban nueve litros. 9 por 2, 18, la clave es la B. Así lo hizo. Ni más ni menos que una simple multiplicación. O nueve más nueve, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, esa es la, digamos, versión que aparece en ese bonito libro. Yo lo tengo, pero no me gusta la ardear de esas posiciones. Es del libro que tiene casi como un año. Hace 40 años que lo tengo. Y esta es una adaptación ya para Perú. Pueden, pasamos a otro problema. Ya. Uy, este problema es mucho más cuidadoso. Hay que hacerlo con calma. Aparecen decimales, usen, busquen calculadora. Gracias. ... ... ... ... ... Gracias. 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 Profesor. Diga. Una pregunta. Si yo tengo un problema donde hay varias magnitudes y yo tengo que formarle una ecuación, dependiendo si es de P o IP, entonces a mí me confunde porque quisiera saber cuál de todas las magnitudes, tengo que escoger yo como la magnitud fija para dependiendo de eso ver si es IP o DP las demás magnitudes. Bueno, no hay una regla para decidir eso, cualquiera, cualquiera se puede usar. Pero cuando estás en caso de obra, obreros, la que mejor funciona como patrón para compararlas con las demás es la obra. En la diapositiva donde se presentó eso se usó obreros. Bueno, también más o menos, pero es mucho mejor con obra porque la obra es DP a todas las demás, excepto la dificultad. ¿Ya? Claro. No sé si es conocida. Claro. Pero en otras sí hay que jugársela. No hay una regla fija, ¿no? Igual sale, el análisis no debe de confundirse, siempre que se escoja una de ellas y está bien razonada, la fórmula no debe por qué cambiar. Ah, me acuerdo. Sí, la fórmula es la misma. Ya, profesor, gracias. Ok. Bien, jóvenes, vamos a explicar en este caso una herramienta que es la línea de tiempos. Por ahora no es necesario, pero poco a poco vamos a ver la necesidad de utilizarla, ¿no? A ver, observen eso. No se entiende nada, ¿no? O sí. No, no se entiende nada, pero bueno, vamos a explicarlo con este diagrama. Ok, mientras descifran el mismo que hay ahí. Inicio. 0. 12 días. 12. Y en los 15 días se acaba. 15. Aparentemente con esta línea nos explicamos, ¿no? Es una pared en metros cuadrados de pared. Ahí trabajan ocho obreros. Se nota claramente ocho, doce días. La primera está recontra fácil de entender. Pero a partir de ahí todo esto se hace una nebulosa. Cuando ustedes representan algo, marcan los días, ¿no? Y siempre es bueno marcar como un arquito así. Eso indica un intervalo. En esta parte del diagrama dicen, ¿cuántas personas intervienen? Intervienen ocho. ¿Cuánto de obra hacen? 112,5. O sea, acá meten en todos los numeritos involucrados. Y pueden plantear esta razón. Pero luego, si se dan cuenta, dice que cuando ya había empezado la obra, les avisan que agreguen más pared, ¿no? Más obra. Y recién ahí contratan cuatro obreros que se juntan con los, que había con los ocho. Y acaba la obra a quince días de iniciado. O sea, el punto final no es el día doce, sino el día quince. Pero no se sabe en qué momento comenzó ese cambio. O sea, que hay que ubicarse por acá. Antes de que termine la primera obra. Aquí se marca una incógnita donde dice, estos son N primeros días. Donde no sabían que iba a aumentar la obra. Y hacen un arquito. Después del día N en que se acepta el aumento de obra, trabajan más obreros y juntos terminan todo hasta el día quince. Pregunta, ¿cuántos días hay en esta primera etapa? Hay N días, ¿no es cierto? Acá están, N días. ¿Y quiénes trabajaron desde el punto inicial cero hasta el día M? Trabajaron los que estaban en la obra desde el comienzo, que eran ocho. O sea, han trabajado ocho obreros durante N días. ¿Y qué parte de la obra hicieron? ¿Cuántos metros hicieron? Eso no se sabe. Entonces, por eso le he puesto A. Esta es la cantidad de metraje, metros cuadrados que han hecho. Hasta este punto en donde recién se aceptó más obra, ¿no? ¿Bien? Entonces, creo que hasta acá está entendido, ¿no? O sea, ya estamos entendiendo la segunda razón. Ahora falta explicar la última, ¿no? En estas, cada arquito me obliga a mí a escribir esta razón, ¿no? Este arquito de acá, este más largo, es para la última razón. En este arquito, a ver cuántos días logran visualizar. ¿Cuántos días están marcados aquí? 15 menos N, ¿no? Acá está el tiempo para ellos. Los días son 15 menos N. ¿Y cuántos obreros trabajaron desde aquí hasta el final? Trabajaron los ocho que había, más los cuatro que fueron contratados. Trabajaron doce obreros, acá están. Doce obreros trabajando 15 menos N días. ¿Bien? ¿Pero cuánto de obra hicieron? Tampoco se sabe. Han hecho una cantidad de obra. Así se ha llenado la primera. No es muy difícil de entender eso. Ahora el problema es, ¿qué hago con eso? Hay muchas variables. A ver, hay A, B y N y no hay forma. Hay tres incógnitas y solamente puedo plantear dos ecuaciones. A ver, ¿quién sabe cómo salir del apuro? Falta este dato. No se ha usado este dato. Cuatro coma cinco por dos coma cinco. Este dato todavía no lo he metido. A ver, ¿qué hago con este dato? Muy bien. Como han hecho al final todo el metraje, entonces A es la primera parte, no se sabe cuánto hicieron, B es la segunda parte. Pero en total han hecho esta cantidad de metros cuadrados más esta otra. Entonces, yo puedo, porque yo conozco y sabemos usar las propiedades, podemos juntar estas dos razones en una sola. Y A más B, A más B sí se conoce. No se conoce A por A y B separados, pero estos dos los sumo. Por propiedad de razones, ¿bien? En la suma, tengan cuidado con la máquina. Multipliquen esto y como va a tener decimales molestos, lo suman a ciento doce coma cinco, pero con la máquina, con la calculadora. Ahí está el resultado. Hay que ver de dónde sale ciento ochenta. A ver, ciento ochenta sale de doce por quince, ¿no? Doce por quince es ciento ochenta. ¿Y de dónde sale menos cuatro N? Ah, es que acá todo está sumado. Es ocho N, y como ahora tengo menos doce N, ocho N y menos doce N me da menos cuatro N. O sea que juntando este consecuente y este otro, se forma este único consecuente. Y A más B, ya saben que debe sumar esto si hacen correctamente la operación. A ciento doce coma cinco le agregan este producto, ¿ya? Este producto es casi cincuenta y seis, algo así. Y ahora sí quedó como única incógnita de estos números. No sé si está de más decirles, pero si tienen buena máquina, al simplificar esto con esto, ¿qué números quedan? A ver quién me ayuda, quién sabe. ¿Qué números quedan al simplificar ciento doce coma cinco y ciento sesenta y ocho setenta y cinco? ¿Qué cosa se simplifica ahí? ¿Cuánto queda? Aquí queda un dos. Y en el otro, aquí queda un tres. Fácil, hay que hacer bien la calculadora nada más. Acá un dos y acá un tres y el resto es fácil, ¿no? Bien. Al simplificar todo queda n igual a n. ¿Ya? A ver, doce por ocho, no veintiséis, como no se va a quedar cuarenta y cuatro por tres. No, cuarenta y ocho por tres es ciento cuarenta y cuatro. ciento ochenta menos ciento cuarenta y cuatro es treinta y seis. Cuatro n igual a n vale nueve. Pero no hay nueve en las respuestas. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay que marcar? ¿Por qué no hay nueve? A ver, jóvenes, ¿en dónde está el error? Me ha salido nueve. Y no hay clave. Debe ser este seis y el nueve al revés, ¿no? ¿Está bien? Ajá. El seis al revés es nueve. La A. Ya, la respuesta es obvia, ¿no? Porque si acá hay nueve días, de nueve hasta el día dos hay tres días. Y acá hay tres días más. Tres más tres, seis días trabajó el segundo grupo. Es la pregunta. De aquí y acá hay tres más tres, seis días de trabajo. Por eso la clave es la A, ¿no? Muy bien. O sea, te están pidiendo quince menos n, ¿no? Quince menos nueve, seis. Así. Ya, pero ojo, aquí hay que ayudarse con este diagrama de una línea de tiempo, ¿no? Y cada arquito de estos es para armar una razón. Ahí te pones a leer qué datos tienes, ¿no? Listo. Pasamos a otro problema. Si es que no hay alguna pregunta sobre esta resolución. Ah, pero hay que borrar todo esto. No se borra. Ya, lo voy a borrar así. Así se borra más rápido. Ya. Entonces, entonces ya lo borré. Y ahora está sin manchitas. Ya. Ahí está. Next. Siguiente problema. A ver. A resolver esto. A ver. A ver. No. Gracias. Pongan atención a esta pregunta 29 que corresponde a un método, a un modelo de problema curioso, ¿no? Gracias. 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 Miren, cada día hay un obrero menos y ya imaginando que siempre la cantidad de obreros está multiplicada por uno porque su permanencia es de apenas un único día los obreros por un día cada pedacito es lo que sucede en un día por eso que acaba en dos por uno y en uno por uno ahí muere toda la secuencia es una progresión de crecimiento hay que analizar bien lo que dice acá la cantidad de obra que hice el primer día o sea, este rectangulito esa es la cantidad de obra que hizo los días restantes o sea, todo lo que hizo acá como uno es a cuatro ¿bien? y hay que calcular M con cuántos obreros se comenzó la obra en la parte que se va a comparar con el cuatro porque es todo esto vamos a ponerle llavecitas todo ese es el total de obra pero lo que se hizo el primer día es este pedacito representado por M por uno acá está eso es lo que se hizo el primer día ese es como uno el cuatro es lo que se hizo en los demás días o sea miren es M por uno M menos uno por uno M menos uno por uno mirenlo al revés sería uno más dos más tres hasta llegar a M o sea que esta es una sumatoria fácil de hacer por método por fórmula conocida encima uno más dos más tres hasta llegar a M es M por M más uno sobre dos esta cantidad de obra es como cuatro de ahí el resto es fácil ¿no? se va a la M o no se va sí se va a M con M vamos a ver ahí está las señales se va a M con M este dos sube claro el dos pasa a donde estaba el uno dos por uno dos y dos por cuatro se multiplica ¿no? este dos pasa acá acá arriba y dos por cuatro ocho es igual a M más uno y M vale siete ¿ya está? es lo que nos preguntaban ¿con cuántos sobre dos como son la obra? con siete clave la C pueden copiar ¿sí? bien son treinta problemas el problema treinta creo que ya lo lo presenté como aplicación al inicio es el problema de la de las bolas de billar ¿se acuerdan? en qué porcentaje aumenta el radio ¿no? o sea que ya hemos terminado pero hay tiempo para regresar y buscar algún otro uno que otro problema ya hay una petición sobre el problema veintiocho que creo que es esto a ver no sé quién lo ha solicitado pero ahí está vamos a analizarlo enseguida traten de hacerlo por supuesto es el problema famoso de las vacas de Newton ¿no? ¿no? para para alguien muy muy distraído dice treinta y cinco comen ya saben que las vacas como que hacen el trabajo de comer la hierba el trabajo de comer hierba son las sobretas en veinte días ya quince vacas comerían la hierba en sesenta días entonces como obreros y de la obra ¿no? ya ¿cuántas vacas se comen toda la hierba en sínteles? parece simple ¿no? este problema está atribuido a Newton ¿no? se le conoce como el nombre con el nombre del problema de las vacas de Newton si ustedes ponen en internet el problema de las vacas de Newton le salen miles de páginas comentando el problema y como todo lo que llama la atención acá es que esto es como obreros y esto es como el tiempo acá vean que el tiempo se ha triplicado si el tiempo se ha triplicado por tres ¿no? entonces como son IP el número de obreros tendría que haberse reducido a su tercera parte pero no ha ocurrido miren esto es parecido pero no es la tercera parte además 35 no tiene tercio entonces algunos dirán ah entonces esto es 20 por 5 100 entonces acá es por 5 entonces si esto se multiplica por 5 eso se debe dividir entre 5 acá sale 7 no hay 7 ¿sí? entonces ¿qué es lo que verdaderamente sucede? ¿por qué no hay proporcionalidad? no hay proporcionalidad a la vista porque acá dice y ojo Newton era especialista en eso ¿qué dice? ¿qué parte del problema es la que se supone que Newton tuvo en cuenta? acá dice el crecimiento diario de la hierba es constante a Newton se le debe no sé si ustedes saben la historia gracias a Newton él descubrió él creó una herramienta matemática llamada cálculo ¿sabían ustedes que Newton fue el descubridor del cálculo? cálculo diferencial espero que sí es lo que van a estudiar apenas ingresen a la universidad a no ser que ya lo estén haciendo porque hay algunos que ya han estudiado solo a la universidad entonces el cálculo diferencial tiene que ver con los cambios y uno dice pero la hierba no cambia la hierba es chiquitita y queda no mentira la hierba crece a pesar de que su crecimiento es imperceptible pero crece y Newton era un experto en medir todo lo que variaba es como tu cabello tu cabello tú no te das cuenta pero crece ¿cuánto? un milímetro menos diario pero crece entonces a esto le falta escribir que no sé en el problema original decía bien claro 35 vacas comen la hierba que hay en un prado en 20 días más lo que creció en esos días o sea el problema histórico te dice no solamente cuánto de hierba se tenía sino que esa hierba durante esos días volvió a crecer o sea más o menos hay una herramienta que estamos olvidando estamos olvidando que en 20 días la hierba crece y como ¿cuánto crece? ahí viene la parte matemática que a veces es imprecisa pero hay que buscar el modelo entonces crece en un factor que llamamos 20K o 20K o sea esta cantidad de hierba está multiplicada por un factor esta o sea como comió esto y un porcentaje de eso ¿no? aquí 60 más lo que creció en los 60 días y así se hace el problema y acá esto más lo que creció en esos 100 días así se resuelve y ahí la proporcionalidad ya se maneja aclaro que acá habría X también entonces y acá le voy a poner N pues esto no vamos a ponerle N ese sería el planteamiento ¿ya? hacen una proporcionalidad entre 35 y toda esta suma entre 15 y toda esta suma y así llegan hasta el resultado final ¿ya? esta es la cantidad de obra primera razón a ver cantidad de obra 20 más 20X acá lo pone 20 más 20X ¿qué más hay que colocar después de la cantidad de obra? el número de obreros en este caso son 35 obreros por el tiempo ¿por cuántos días? 20 días o sea el 20 varias veces algo así ¿no? ah no el Prado el Prado no se representa por 20 el Prado se le representa por acá hay que hacer una corrección cantidad de obra el Prado es una cantidad P de Prado más lo que creció más lo que creció en 20 días que es 20 días ahora sí acá hay que hacer una corrección cantidad de de hierba lo que había al inicio que es todo el Prado Prado más lo que creció entonces acá sería en lugar de 20 va a ir P ya esa es la idea más o menos en bruto ahorita lo vamos a pasar vamos a anotar mejor esto de acá esto de acá no es 20 es de P bien ya no hay mucho tiempo así que vamos a despedirnos pero antes vamos a borrar esto y le voy a dejar para que tome un foto de eso ahí está ahí está la solución completa ahí está ajá este es el Prado P más los que creció en 20 días este es el resumen mucho más clarito aquí está la ecuación y las soluciones se van resolviendo poco a poco primero o sea ya una letra después la otra la P ya no la entendía ahí tienen todo lo que necesitaba sale 11 vamos a chequear cómo andamos de tiempo todo y el tiempo acá está de cabeza la razón abajo está la obra y arriba está el número de obreros por el tiempo 35 por 20 ¿se acuerdan? la cantidad de obra es el Prado original más lo que creció en 20 días el Prado original más lo que creció en 60 días lo que creció en 60 días y acá abajo va el número de obreros por el tiempo bueno al último hay n vacas por 100 un truco más simple es hacer que el p valga 1 si a p le toman valor 1 o sea como si todo el Prado lo llaman como 1 prácticamente esa variable no interesa y resuelven de acá y sale inmediatamente el valor de m acá lo han hecho haciendo artificio de restar estas dos y restar estas dos para que se vaya p y que quede una ecuación con m m y n y al final también se va m que da m pero ojo la m también se puede resolver la m se puede obtener haciendo reemplazos chequeando el tiempo veo que no hay tiempo para más me toca despedirme porque viene la clase de humanidad vamos a ir desconectando la grabación si ya tomaron nota les agradezco la atención ahí va el mensaje de despedida que les vaya muy bien y sigan practicando ya gracias 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 Gracias.